Gracias. Asambleísta Betty Carrillo. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. En el tema de la creación de la Universidad Nacional de Educación, debo decir que definitivamente la formación de futuros docentes es un hito necesario en el camino del progreso del país y además una muestra de lugar privilegiado que debe ocupar la preparación del magisterio en una nación que se encuentra en camino de alcanzar sus más anhelados sueños. Es importante dentro de esto también señalar que dentro de este gobierno no han existido paros por parte de los compañeros maestros, no se han dado, así que la referencia a la que ha hecho el compañero asambleísta que me antecedió en la palabra, efectivamente se dio, pero en gobiernos anteriores. Y la educación estaba totalmente debilitada y constantemente nuestros hijos no podían terminar a tiempo las clases precisamente por lo que él señala, porque existían huelgas y paros que no se ha visto en este gobierno de la revolución ciudadana. Por lo tanto, si tenemos la mirada puesta en una meta hacia el futuro como país, debemos recordar que son los educadores quienes deben ir a la vanguardia de este cambio, puesto que no solamente tenemos el desafío de transformar la estructura social, la economía, la inequidad y la pobreza. Tenemos también la misión de transformar nuestra propia mentalidad, porque ningún cambio social se sostiene si es que al mismo tiempo no existe progreso a nivel de humanidad y a nivel de pensamiento. Esta tarea de alimentar el intelecto y de nutrir la voluntad de todos los maestros es la iniciativa por la cual en este momento se constituye una sagrada misión del Estado de garantizar la excelencia en la formación docente, porque los maestros y maestras son los custodios del porvenir de las profundas transformaciones que deseamos realizar. Sin duda que el país necesita profesionales en todos los campos, de la ciencia, la tecnología, el arte, personas que posean mentes altamente preparadas y firmemente comprometidas. Pero para ello necesitamos trabajar desde las bases, porque no tendremos ni profesionales, ni científicos, ni artistas, ni técnicos si es que no tenemos maestros de primera calidad que los eduquen y los formen para que sean capaces de incorporar la memoria y la imaginación colectiva que la humanidad imparte. Si tenemos la mirada puesta en esa meta, en ese futuro como país, debemos recordar que son los educadores quienes deben ir a la vanguardia de ese cambio, puesto que no solamente tenemos esa meta de transformar. Junto con la creación de la UNAE, nos complace también que tendremos también centros de formación que colaborarán a un proceso educativo de carácter integral. Tener una universidad con dedicación exclusiva a la investigación tecnológica experimental garantiza a nuestros futuros profesionales no solamente que aprenderán los avances tecnológicos que existen en el mundo, sino también que serán las mentes creadoras que brinden a toda la humanidad el aporte de su genio y de su trabajo. Y esa también es una forma de hacer revolución y seremos la ciencia con humanidad que exportará desde el sur nuevas opciones de progreso. En relación ya concretamente al planteamiento realizado por la comisión, quiero tomar en consideración algo que realmente me preocupa dentro de ya la resolución que se plantea en este primer debate y la divergencia que existe con respecto a la Ley Orgánica de Educación Superior. El artículo 2 de la mencionada resolución dice La Universidad Nacional de Educación UNAE tendrá su sede matriz en el Cantón Azogues, provincia del Cañar. El Consejo de Educación Superior podrá aprobar la creación de sedes, extensiones u otras unidades académicas conforme al trámite respectivo. Sin embargo, en la Ley Orgánica de Educación Superior, en la disposición general sexta, dice A la vigencia de la presente ley, las instituciones del Sistema de Educación Superior no podrán establecer nuevas sedes ni crear extensiones, programas o paralelos fuera de la provincia donde funciona la sede establecida en el instrumento legal de creación. Por lo tanto, entendería yo que esta disposición del artículo 2 se refiere a lo que señala la misma Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 169, literal I, que menciona que dentro de las atribuciones del Consejo de Educación Superior está aprobar la creación, suspensión o clausura de extensiones, unidades académicas o similares. Por lo tanto, yo solicitaría a la Comisión que para segundo debate tomen en consideración estos dos puntos que aparentemente se contradicen dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior para que no exista ninguna tela de duda dentro de esta resolución que es necesaria para todos los maestros y para nuestras futuras generaciones. Deberá tomarse en consideración las normativas que he mencionado y deberá aclararse dentro de los antecedentes para que no quede duda con respecto a lo que queremos hacer con esta normativa. Muchas gracias, señora Presidenta.